Hola muy buenas como va todo chavales aquí por Irony una vez más con otro gameplay del Call of Duty Ghosts No sé si la verdad la próxima vez empezaré con Ghosts a secas Pero bueno este es un gameplay que no he recortado nada, son 3 minutos y poco más Porque es un gameplay muy rápido en el que estoy jugando si no me equivoco a duelo por equipos Que fue uno de los primeros gameplays que me hice que aún tenía pues las rachas del principio Y tengo mi radar, tengo el helicóptero ese que te ayuda No me acuerdo ahora mismo como se llama a medida del gameplays Y el Maniac, que el Maniac es realmente buenísimo porque vas como un loco con el cuchillo Y sobre todo en este tipo de gameplay, digo en este tipo de mapa es muy muy bueno Voy a hablaros un poco de rusheando porque es que rushear en este juego por ejemplo sobre todo Bueno 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 como mola ahora cuando se clavan los cuchillos así ya no hay tanta gente que va a lo loco A cuchando que bueno para ir a lo loco ya tenemos el Maniac así que bueno tampoco es que nos arreglemos la vida Pero mola muchísimo, bueno la torreta, la Satcom era la torreta del radar Y bueno para rushear la verdad es que en este mapa hay, o sea en este juego hay mapas que la verdad es que no son nada para rushear Porque como intentes ir a lo loco lo más mínimo vas a morir Y me ha pasado en mapas que o sea digo mira Pablo para ya de correr a lo loco porque no sirve de nada Lo único que haces es conseguir que te maten cada dos por tres Y como veis aquí yo estoy rusheando me meto por donde están ellos reapareciendo Aquí quizás ha ido a lo mejor demasiado loco Me quedaba una baja para la siguiente racha de bajas Pero bueno no ha podido ser pero aún así luego sobre todo en esta racha no Sino en la racha de dentro de 15 segundos Es cuando ya empieza mi racha larga en la que consigo al final mi Maniac que mato muchísimo Si no me equivoco y me vuelvo loco Y es que rushear en este juego la verdad es que va muy bien Porque como todos los Call of Duty rushear es la táctica principal para conseguir muchas bajas en poco tiempo Y yo creo que rushear es bastante sencillo de hacer en este juego Tienes que intentar tener cuidado siempre como digo pues con las esquinas Puedes encontrarte camperos por cualquier lado Hay que estar atentos al radar Ponerte un arma con silenciador como llevo yo Y si es posible ventajas como las que llevo yo en esta arma Que son pues recargas mientras sprintas Recargas más rápido, apuntas más rápido después de sprintar Y ese tipo de cosas que esas rachas, esas ventajas pues la verdad es que vienen siempre muy bien Y creo que aquí me hago una buena racha porque no paran de mover Si fijaos aquí no paran de aparecer Y yo con esta arma que la verdad es que es muy muy buena Me hago aquí al final una racha fijaos de 5 como un loco Me han salido todos, me han aparecido ahí detrás Y bueno no me voy a quejar, voy a aprovecharlos un poquito y me los voy a cargar Así que dentro de poco voy a tener mi racha de Maniac Que la verdad es que mola muchísimo Sé que la vais a disfrutar mucho si no la habéis visto antes Y Vulture es lo que me faltaba que son 9 bajas Y el Maniac pues son 10 Y el Vulture, bueno como lo robo aquí Es que la verdad fijaos es que lo único que estoy haciendo es rusear Porque es lo mejor Yo os lo recomiendo que intentéis bien mis gameplays Porque os van a ayudar muchísimo a la hora de hacer las cosas Y sobre todo con el Maniac ya podéis rusear todo lo que queráis Porque hasta que no nos maten si no me equivoco No os podéis quitar esto o por lo menos que yo sepa Así que bueno chavales espero que hayáis disfrutado este gameplay Aunque quedan 30 segundos más Pero por favor darle al me gusta que es un momentito Fijaos como mola clavar cuchillos mientras vas a lo loco Y la verdad es que además tienes bastante vida Aunque bueno si te enganchan 2 o 3 personas ya estás perdido Pero la verdad si es un 1 contra 1 puedes matarlos fácilmente Así que bueno por favor chavales a ver si le llegamos a este video A los 150 me gustas La verdad es que estaría muy bien Fijaos que locura por favor Fijaos que locura que hasta me lo roban Pero bueno es un gameplay muy bueno Suscribiros por favor si no lo habéis hecho ya antes Y recordad rusear pues las ventajas que os he dicho Aquí ya al final me matan No podía hacer más cosas Y intentar armas con silenciadores Y tener siempre mucho cuidado Vigilar el radar Ver por donde reaparecen ellos Por donde están vuestros compañeros Y esas son las ideas principales Recordad ese me gusta 150 Suscribiros si lo habéis hecho ya Pasad un buen día Y hasta luego Adiós